Música Eres orgullosa Música De preciantes a mi amor Música No se me olvida Música La traición Ahí te diré Música ¿De quién te vas a volar? Música Con los hombres no se juega Música Ay, vive alerta Música Ay, se respeta Música Pero a mí nada me importa Música Y al pasarme cierres la puerta Música Ay, te diré Música ¿De quién te vas a volar? Música Música Con los hombres no se juega Música Ay, vive alerta Música Cuando enseña su palabra Música Ay, se respeta Música Música Pero a mí nada me importa Música Música Que al pasarme cierres la puerta Música Música Ay, te diré Música ¿De quién te vas a volar? Música 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 Gracias.